Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa... Bueno Douglas, va a estar con nosotros para Revista Mariela y también para Mariela TV. Pues bienvenido Douglas acá a la casa, no has esperado mucho, ¿no? Marielita, no, por suerte acabo de llegar y me atiendes rápido. Qué lindo, me atiendes rápido. ¿Siempre te atienden rápido? Sí, mi amor, tú especialmente. Bueno Douglas, la verdad es que decir transa es un emblema, un emblema nacional, ¿no? Porque pues crecimos con transas y es un grupo que dura en la memoria de todos y cada vez que Douglas sale en la radio cantando o algo, siempre, siempre, siempre está en nuestro consciente, inconsciente y en nuestra vida, obviamente. ¿Cómo viviste tú transas? Sí, me encanta que sea así, eso que tú dices, ¿no? De que exista como esa memoria colectiva de la música y del grupo. Es que es chévere que Ecuador haya como crecido junto con nosotros. Así es, así es. Me parece encantador que seamos parte de la historia, de tantas historias de amor de la gente. Eso es chévere, ¿no? Que dedicaron, que yo, que se casaron, que tantas cosas que pasaron. Y me enorgullece muchísimo a mí eso a estas alturas, ¿no? Que haya pasado así. ¿Cómo lo he vivido? No, transa fue espectacular. 22 años de banda, imagínate. Yo que tengo 28, voy a comenzar a ver. ¿Cómo se hace dos años? Ok, pero fue muy difícil en un principio, Douglas. Tuvieron que pasar momentos complicados. ¿Cómo se forma la banda? La banda en realidad comienza cuando éramos muy jóvenes. Por eso es que tenemos tantos años, porque en realidad no deberíamos nombrar ese comienzo como un comienzo, porque empezamos sí con Plástica, que es una gran canción que escribió Troy en el 87, o sea, hace muchos años atrás. ¿Y creyeron en Plástica cuando la llevaron a la disquera? No, nadie creía, la disquera no quiso la una, la otra sí. O sea, y Fe, esa humanidad los puede decir, los nombres porque no existe nadie de la gente de los discos. Sí creyó, Fediscos no creyó. Igual pasó con otros hijos que pegaron, siempre Fediscos no creía y creía. Y sale Plástica, en realidad sale, Plástica era nuestro lado B. ¿Quién lo escribe? Troy. Troy escribe, yo creo que la más grande canción de Troy de todos los tiempos, la Plástica. Una canción espectacular. Que la gente amó en la época del rock latino, pero a nosotros nos hizo daño porque eran muy jóvenes y el éxito al tener 16, 17, 18, que eran las edades de nosotros, nos hizo creer que éramos buenos, pero no éramos buenos. ¿Por qué no eran buenos? Porque estábamos empezando, o sea, eras como que salías del colegio y ya quieres ya ser artista, y no, o sea, ser artista implica... ¿Estabas qué? ¿En cuarto año o un negocio? Sí, en sexto, en quinto. Ok. Necesitas como que una preparación para lograr un estilo, pero o sea, esta profesión no es fácil, parece fácil, pero no es fácil, o sea, crear un estilo y eso pues te demora. Entonces nosotros no volvimos a pegar un disco hasta siete años después, o sea, y sacamos como tres o cuatro más. Que no funcionaron, pero para nada, o sea, una cosa increíble, cuando sacamos esos discos que no funcionaban, pero ni en la casa de nosotros. Y se decepcionaron mucho. Mucho, sí, mucho, sí. Chuparon mucho por eso. No, no, bueno, si no se puede, chupemos. La verdad no me acuerdo por qué chupamos, pero yo creo que tal vez sí habremos chupado un poco, pero sí fue una época de búsqueda, ¿no? De por qué no estuvo este disco, pero no que éramos buenos, no que... Y con los años comienzo a escribir yo, porque Troy como que no me estaba dando los hits de los discos que yo quería. Entonces ya comienzo a hacer más letras yo. Y por ahí en un disco me di cuenta que una baladita que dice que se mueve, vibre por ti. Un disco que no pegó, pero me llevó como número dos de una radio. Escúchame, nos quedamos en que la psica fue lado B y lado A, ¿qué tenían? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Pero nunca sonó mucho. ¿Qué dirán? La gente muy fan de trance, si se acuerdan de qué era. Ya, ok. Es decir, esa sí era música mía recién, había hecho algo para trance. Ok, ok. No, y de ahí pasaron otros discos más. Los nombres son Sueño Astral, que fue un LP, 10 canciones propias en esa época. Un LP, vinil, ¿no? Sí, diga. Claro, claro, claro. No, pues en esa época ni hablar. El Sueño Astral, de ahí vino el disco No, que no pegó. Disco chino No. Y de ahí vino el Shalalá. En Shalalá ya está Alfonso Vélez y Alberto. Ahí ya nos juntamos al cuarteto, que ya nos aburrimos con Trú, como que estar solos, porque estábamos casi los dos. Estaban a dúo. Estábamos a dúo, terrible el dúo, pero estábamos a dúo. ¿Tiene que funcionar? Y mira, de ahí entra Alfonso y Alberto, hacemos ese disco que tampoco pega. Y de ahí casi nos separamos. Ese fue un momento muy especial, porque ya teníamos ya 24 años y ya teníamos que hacer algo en la vida. Pues ya vinimos fracasando, pero de largo. Duro, claro. Entonces Troya estaba metida en esa universidad que estás tú. Y ya me estaba consiguiendo contratos de trabajo a mí, porque bueno, te amamos publicidad. Y me dijo, ¿sabes qué? Déjame la música de hobby, porque la verdad es que esto no funciona. Ya estuvo bien, la niñería. Pero la música de Cuart nunca funcionó. No, o sea, aquí nadie ve la música. En ese tiempo nadie vivía la música. Ahorita ya ves los artistas que por ahí dicen que viven, pero en ese tiempo no había eso mucho. Entonces Troya me dice, dejémoslo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Sí, vamos a dejarlo, pero déjame hacer un último disco, porque tengo unas canciones muy buenas. Que había hecho ya yo, había escrito, me había dejado una novia. Para balear. De esas que me dejan a mí. De esas que tú sabes qué cosas que pasan. Harás todo lo posible para que te dejen, ¿no? Sí, me dejo. Porque el hombre es así de caballero. Haces todo lo posible para que te dejen, pero después dicen, me dejaron. ¡Exacto! Oye, ¿tú sabes? No, pues sí, me ha pasado. No, yo estaba ahí. No, 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 sí, es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me tenía una decisión amorosa y había hecho canciones. Ya, pues ya había hecho Siguir de pie, ya Temer Inmediatamente, ya está Inme Si Recuerdas ahí. Entre este grupo de canciones. ¿Ya estaba Inme Si Recuerdas? Sí, que ya tenía en guitarra. Se les enseñé en guitarra y yo me acuerdo que Troya me dijo, mira, me gustan todas menos esa Inme Si Recuerdas, esa no me gusta. Digo, esa créeme que va a pegarle, digo. Ah, ya, ok. Ella me daba risa porque a eso no le gustaba. De la primera es que enseño las canciones en guitarra para ellos, ¿no? Y de ahí yo fui a verme con Martín Galarza, que ahora, pues, es famoso. Bueno, en ese tiempo ya era famoso, ya tenía tres notas, ya hace como cinco años. Y yo no me llevaba con él. Asunto de mujeres también. Con Martín siempre me peleaba por mujeres, una mujer, yo lo sé. Siempre, Martín es así, es difícil. Entonces, ya como son años sin hablar, ¿no? Somos amigos. ¿Y por qué? ¿Y por qué no se llevaban? ¿Por qué mujer fue? Por una bailarina de él, me imagino. Yo no me acuerdo, mira. ¿Pero tú te la cruzaste o igual se cruzó? Me imagino que fui yo. Ya. Pero bueno. Pero a mí ya estaba casada en esa época. Pero ya no lo vendas, hermano. Estamos hablando de mí, véndeme a mí. Perdón. No vendesla bien, Martín. Martín es un hombre respetable. Perdón, perdón, Martín. Yo te quiero, padre. Sí, ese más me insulta. No me habla dos años más. Y a mí cinco. Como no nos hablábamos, pero él era el productor de la época. Martín era un gran productor. Siempre. No era solamente artista como la gente puede creer. Él era un productor importante en Guayaquil. Que nunca ha cantado, sino que ha rapeado. Sí. Bueno, tú sí cantas, él no. Es que yo es esa. Yo rapeo y rapeo mal. No es que sabes que eso es lo de menos. Él lo hace muy bien. Yo sé, él tiene melodía y él es un gran músico. Pero de hecho, cuando alguna vez en vivo le dije, oye, pero canta algo mejor, María. Yo no canto, yo rapeo. No, no canta, sí. Él no canta porque tiene menos afinarse. Bueno, en realidad él no es cantante. Él es rapero, pero es un gran rapero. Gran rapero. Y está bien. Y es una historia en este país también. Claro. A quién le importa si canta, recita o silba. Exacto. Está bien, pues. O canta lo bonito. Lo que hace, lo hace bien y punto. Exacto. Hay gente que va a sufrir, pero imagínate a estas alturas. Ya con la carrera de ese monstruo. Imagínate, de ese monstruo. Sí, ya no vamos a hablar de él. Sí. Bueno, vuelve después. Bueno, cuando yo tuve que ir, humillarme, ir al estudio del monstruo y decirle, compadre, mira, yo sé que tuve problemas en el pasado, no vamos a hablar de eso. Pero yo ya me voy a retirar de mi carrera si no hago un disco bien hecho. Ya. Yo la pena es que ando chiro y necesito pues hacer un disco bien hecho porque yo ya esto se acaba conmigo, pero tengo buenas canciones. Me dijo, ok, ¿y cómo me vas a pagar? Le dije, no sé, compadre, mira, tengo la tarjeta de Troy. Entonces Troy, creo que es el papá de Troy. Entonces Martín me dice, mira, hagamos una cosa. Entonces repíteme eso de breve, tengo la tarjeta de Troy. Tengo la tarjeta de Troy. Troy estaba ocupado en la Mónica Real, hermano. O sea, Troy no iba a ese disco mucho, pero estaba su tarjeta ahí. Escúchame, ¿y te cogió la tarjeta? No. ¿Y dónde la pasó? ¿En qué almacén la pasó? Douglas, todas las semanas me pones la comida en mi casa. Ah. Y así fue. Troy iba con la ex esposa de Martín al comisariato todas las semanas. Juntos en el carrito. No, qué lindo. Juntos con el carrito, comprar la comida para la casa de Martín. Porque yo estaba tan chido que te juro que me hubiera gustado tener esa comida en esa época. Y así Martín nos hace ese disco, ¿no? Con ese cambio. Con ese cambio por comida y el disco. Y el disco ya tenía. Y me se recuerda seguir de pedo. O sea, serían discazos. O sea, obviamente en ese momento no se sabía, pero yo ya estaba llevando ya carne. Pues ya, ya eso ya era verdad. Claro. Y Troy con la esposa, la carne de verdad. Claro. Bueno, yo en la carne por acá. Y yo pues estaba haciendo ese disco con Alfonso. Se metió mucho también. En Alberto y yo. Y Troy también se metía para estar un poco ocupado con esta universidad. Y logramos hacer ese disco. Y salió a seguir de pie. No sé por qué sacamos ese single en vez. Dime si recuerdas cuando. Dime si recuerdas. Era el single, ¿no? Y ya respiramos. Y con Dime si recuerdas ya. Ya fuimos como que. Y ya era como que citando a Martín el Tres Notas de esa época. O sea, logramos tener una canción que sonaba en radio, pero. Durísimo. Totalmente. O sea, no había radio que no la ponga casi al mismo tiempo. Claro, claro. Y no había el uno por uno ni nada. Sino que las radios la necesitaban. La necesitaban y la ponían. Pero prendías la hornilla y estaba ahí. Dime si recuerdas. Sonando. O sea, dime si recuerdas. Sonó muchísimo. Y yo pues. Y tranza se convierte ya en tranza. De pronto ya éramos un grupo. Comenzamos a hacer mejores videos en ese tiempo. Tú sabes cómo era. Que si pegabas en Bernal número uno, pues ya. Y pegabas en Sintonizando en Quito. ¿Y en Bernal pegaron número uno? Claro, muchas semanas. No, linda época. Linda época, linda época. Bueno, en tal caso en esa época que el programa de video del mediodía, de todos los canales, hacía un hit. Pues qué linda época. Porque eso lo que tienes que hacer es apuntar ahí. Ya pegabas ahí. ¿Y sabes también quién estaba en Sintonizando? Ya vas a empezar. La mamá de Carolina Jaume. Ya vas a empezar, te estoy diciendo. Y Ana Zaporiti estaba en Sintonizando. Ella, claro. Ella dirigía Sintonizando. Ella dirigía Sintonizando, por supuesto. Ella me, muchas veces nos negó cosas. Yo después reclamaba, decía, oye, pero tú nunca me acoletaste. Ay, es cierto que fue tu suegra. ¿Cuál suegra? ¿Qué te pasa? Perdón. ¿Sabes qué? Te juro que te la nombré inocentemente. Mira, Marielita. No, no, no. No, te prometo. Ese es mi nivel de despiste. ¿Sí o no, Marielita? Pero, Ana, ya estás llegando a niveles insospechados. Insospechados, o sea, de verdad. Ya está bien. Algún día, pues, yo estuve corriendo mucho tiempo y ya ni te la ama. Pero lo que te quiero decir es que sí. Era la dura Sintonizando. ¿Pero qué te dio odio en Sintonizando en esa época? Favores y cosas. ¿Dónde los ponía? Ah, no los ponía. Entonces, después me dijo, pero te hice bien. Te fue bien, ¿viste? Te esforzaste. Que es verdad que no nos ponían. Claro. ¿No le queda más que decir eso? Obviamente. Obvio, pues, imagina. Tú me dijo, pero está bien. No te iba a decir, oye, me caías mal, me parece que tu música no valía. Bueno, pero había mucha gente que creía en ustedes, aparte de la gente de las radios, la gente, pues, obviamente, el público como tal. ¿Había gente importante que quería invertir en ustedes, darles dinero para que sigan produciendo? Sí, pasó. ¿O ustedes nunca buscaron eso? Sí, pasó. Gracias a Dios la industria del disco existía, los discos CD se vendían, como tú te acordarás, pues, era una época que la venta del CD generaba estas cosas, ¿no? Habían tiendas de discos, entonces se ganaban buenas cantidades de dinero, porque la gente compraba un CD en 10 dólares. Imagínate, una locura ahorita pensar en eso, pero la gente lo hacía mucho. Bueno, en tal caso, sí hubo gente que invirtió, y por eso transas se convirtió en un fenómeno. O sea, transas de verdad, hasta la historia que estamos llevando ahorita es que pega. Pero de que pegue a ser el fenómeno que sí fue, porque es un fenómeno de llegar a éxitos internacionales que no van a ser igualados fácilmente, porque ya pegar en México, hermana, ¿quién lo va a ser? Claro, ¿en México qué canciones pegaron? Fueron cuatro, más que todo pegó Me va a morir, morir, ¿no? Pero de ahí, pues, pegó Los Juegos, pegó Diles. Ahora me voy de nuevo, te voy a decir. Miércoles que viene viajo a Monterrey y a Macalén. A presentarte. Ajá, transas lo hizo, pero pues sí tuvimos ciertos problemas de disquera. Elecciones de single, fíjate, que a mí eso me falló muchísimo. Que yo creí que en la compañía, cuando la compañía en México lanza el juego. Escoge Universal el juego. Entonces vinimos pegando No va a morir, morir, que eran baladas acústicas espectaculares, ¿no? Número uno, en novela. Y le escogen el juego que era un rock. Y yo dije, ajá. O sea, vino me pareció, pero ¿cómo era Universal? Ellos querían esa canción. Le hicimos un video de 25 mil dólares y mandamos la canción. La canción no llegó a número uno en el DF. Porque no era la bala. Y yo tenía Dile en ese disco y no la saco. Y saco el juego porque ellos me dicen. Entonces, una vez que yo ya me ponen mejor que la canción pegó en algunas ciudades, sí. Pero tú querías Dile. Sí, entonces ya ahí yo fallé. Y la industria como estaba cayéndose, ya no podía fallar. Yo creo que sí, ese fue un grave problema en la carrera. Y de ahí ya no fue igual. De ahí ya el apoyo, el acompañado fue el mismo. Y íbamos a ir hacia abajo. O sea, yo ya vi la calle y lo vimos, los trances. O sea, los trances nos dimos cuenta que habíamos llegado a un punto en que lo que nos quedaba era bajar. Ya. Y si queríamos mantenernos abajo, lo íbamos a hacer. Pero ya no íbamos a hacer esa creación. Pero por una canción, Douglas. Sí, por una canción. No te lo puedo creer. Por un error. Por un error. O sea, que se hubiese apostado a... O sea, que la música es como caballos. Exactamente. Como caballos, o sea, que van en un hipólogo. La elección de Singeler es tan importante en ese momento. Yo no la vi porque ya... Y ese es otro problema que yo tenía grave, fíjate. Que yo ya había tenido tantos hechos seguidos que yo ya me creía que, por Dios, pues yo soy manzanero de los pobres. Ya. Ya. Todo lo que yo hacía era número uno. Entonces, se te sube a la cabeza. Es una idioteza. Porque siempre te puedes caer. No existe que estás arriba para siempre. Exactamente. Siempre vas a... Puede pasar que entraste bien. Pero yo ya no creía. Ay, porque cualquier canción del disco, porque todas son buenas, no que son mías. Ustedes son los máximos. Pésimo es la falta de humildad de mi parte, hermano. Yo tenía que haberme asegurado. Ya. Pero bueno. Y de transa sí se esperaba eso en ese momento. Claro, se esperaba siempre... Número uno. Número uno en México y en Estados Unidos. No número uno acá en... Claro. En Guayaquil. Ya, exacto. Era otro tipo, una clase de número uno, otras inversiones para ese número. Ok, ok. Entonces, eso fue un problema. La verdad que es un problema mío. Fue un error mío. Yo permití eso, porque yo tenía el total y era con el grupo. Claro, exacto. Nadie me discutía a mí mis decisiones. No, ni Troy. No, pues nadie me... O sea, podían decirme, pero no me las escuchaban. El que tomó la última decisión era yo. Ya. Entonces, cuando pegamos, fue por muchas decisiones acertadas mías. Y cuando nos fuimos al... Ya tú sabes. También fue por... Pues por eso no estés acertada mías. ¿Y te lo han reclamado alguna vez antes? Tal vez algún día lo intentaron, pero yo sí los dije así. No puedes reclamar por lo malo. Cuando, por lo bueno, no te vas agradeciendo tampoco. Porque no fue recate bien. Ganamos todos mucho dinero. Viajamos por el mundo. Oye, tampoco te quejes. No es que no fue mal. Ya. Si no, que bueno, pues no llegamos a ser Shakira. Ya. No sé, pues hermana, así es la vida. Claro. Pero no nos podemos quejar. O sea, en Ecuador ya llegamos como que más allá de lo normal. Entonces, ya. Cuéntame, ¿qué ves en una mujer? Cuando tú te fijas en una mujer, ¿qué ves en ella? Las piernas, mi amor. Eso ya tampoco. Las tuyas nunca las he visto muy bien. Nunca, nunca. Las mías nunca se han mostrado. No, no. Son las piernas más ocultas del Ecuador. ¿Cómo serán las piernas de tu amor? ¿Cómo serán? Pueden ser bonitas. No, pero ¿qué ves en una mujer? Porque a ti te gusta, yo creo que mucho, las chicas que son extrovertidas, ¿no? Depende también, fíjate. Pero me divierten las extrovertidas. Pero tal vez no quieras tener una relación tan estable con un man que sea demasiado extrovertida. Hay límites, yo creo, para ti también. ¿Y te gustan las mujeres inteligentes? No. Mejor que sean brutas, porque no hace mucho problema, hermano. ¿Basta? ¿Basta? Y tiene relaciones muy largas siempre. Yo no soy un tipo de mujeriego en realidad. Tú no eres. Tú cuando te metes, te metes. Sí, meto años con una persona. Ya. Qué aburrimiento, ¿no? Qué aburrimiento. Sí, eso hago yo. Pero ahora estás con una peladita, ¿no? Ella es bien joven, sí, pero es que me agrada. ¿Cuánto años es menor que tú, güey? Mayor que su papá, güey. Es que creo que es cierto. Pero bueno. Luego, le llevo por ahí unos cinco años. ¿Ya qué vas a empezar? No, no son cinco años. No, son 25, creo. Eso sí. Sí le he visto. Te voy a acusar con un correccional, hermano. Porque ya eso es demasiado. Tú crees. Me parece que es un poquito bastante, ¿no? Pero yo a mí soy joven y soy maduro. A lo mejor yo paso. No es que yo ando a la tontera todo el tiempo, parezco más de 12. ¿Y cómo te sientes estando con una chica joven? ¿Te sientes cómodo? ¿O te parece que no te sigue la conversación porque son dos generaciones? ¿O que cuando vas a la casa de ella te sientes más identificado? Le digo al papá, con sus papás. Le digo al papá, con sus papás. Claro, claro. O sea, ¿eso es un problema? Este, ¿sabes quién no está hablando? Yo lo, yo lo, es que ella también es muy relajada. Y me gusta mucho eso, estar en su generación. Porque eso para mí, claro, entiendo lo que está pasando ahí. Y también me gusta, yo creo, esta es una creencia mía, no sé si será verdad, pero siento que una mujer de esa edad aún no tiene tantos pitas en el mate, hermana. Porque ya después ella está. Claro, sí, sí, no, venimos con unos combos terribles. Uy, no. Después ella hermana, eso ya es más complicado. Sí, mucha cicatriz. Mucha cicatriz. En el cuerpo y en el corazón y en todo. Con esa edad todavía están como que están aprendiendo ciertas cosas. No te digo nunca necesarias, nunca has seguido en el mismo. No, no, no. Nada, claro, claro. Entonces, bueno, no sé si que dure para siempre, tampoco. Pues nunca se sabe el futuro, pero por ahora bien. Y no es que se vea tampoco, se sienta la diferencia. No sienta. Para mí no es un issue, o sea, no es un problema con la mamá. Para nada, no, no. Tampoco eres celoso. Solo me río de eso, me río mucho. Oye, pero es que en esa época no nacías, hermana. ¿Cómo hablo contigo de eso? Claro, sí. La mamá, yo creo que en el 91, tres notas, pero salió en el 90. Le digo, tres notas, pero tú nos conoces un año después. ¿Y eso no te aburre? A mí me divierte eso. Te divierte. No existía. Claro, claro. A mí me divierte. Es chévere. Como te digo, no sé, tampoco es que te voy a decir que guau, que me va a casa el mañana y que me parece maravilloso la diferencia de edad. No sé si se aburre. Porque ahorita tenemos, yo qué sé, ahorita yo, no te puedo decir mi edad, pero tengo más de 30. Claro, yo lo sé, yo lo sé. Entonces, no sé qué pasa, que 20 años, si me explico. Claro. ¿Cuál es la mujer a la que más has amado? La mujer a la que más has amado, es diferente, tú amas siempre diferente. Ajá. He tenido mucha pasión por algunas, he durado más con otras. No sabría decir, hay mujeres que he tenido muy corto tiempo, he amado muchísimo, y otras que he tenido años y más o menos. Y más o menos, o sea, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. No te pasa igual a ti, no. No sé, después me entrevistas. La verdad es que pasan diferentes cosas. Es diferente, cada relación es diferente, cada persona es diferente. No se puede comparar, es que este amé es más. Claro. Es que es diferente, ¿cómo vas a decir que uno es más que lo otro? Y es muy difícil analizarlo, ¿no? Claro, porque es totalmente diferente. Es diferente, uno no puede analizarlo. No puede, y peor comparar. Claro, claro. Hay locuras que has hecho por alguien que capaz que no amaste tanto. Y hay, claro, eso es así, ¿no? Y por otro, por el que te morías, no has hecho nada. Sí, y hay más que eso, que amaste y no amaste. Está relativo, o sea, es una pasión. ¿Tú crees en el amor de la vida? O sea, ¿tú crees en esa media naranja que puede ser una naranja entera que te complemente? ¿Tú crees en esa persona, en esa alma gemela? Yo sí creo, pero creo que son como cinco. Con esto me quiero. Tú eres en el amor de la vida, tú también. Douglas Pastilla estuvo con nosotros. Gracias, Douglas. Gracias, mi amor. Un besito, dame un beso. Tengo gripe, te lo voy a pasar, pero no me importa. Gracias por ver. Me encantó.